Te presentamos una nueva herramienta pensada exclusivamente para el mundo RIMAX. El objetivo de STAP es convertirse en tu asistente personal virtual. Esto te permitirá mejorar la interacción con los clientes, reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, te brindará un mejor control de las tareas diarias, facilitará la organización y mejorará la calidad de la base de clientes. Y en definitiva, te vas a convertir en un agente de alto rendimiento. En el feed podrás administrar las notificaciones y alertas sugeridas por la app. También se generarán de forma automática los reportes de actividad que podrás compartir con tus clientes. Además podrás compartir encuestas post muestra. Utiliza y sincroniza tu calendario de todos los días desde esta nueva herramienta. Envía mensajes por WhatsApp en pocos pasos. Podrás enviar los links de publicación. Y luego de modificar el precio de una propiedad, la app te ayudará a contactar a los interesados. A su vez contarás con diferentes recordatorios. La herramienta estará en proceso de mejora continua. Conseguí la app en Play Store y App Store. Próximamente podrás solicitar el acceso a la nueva herramienta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!